¡Woohoo! ¿Qué onda amigos? Hoy llegamos a los 300 suscriptores Gracias a todos y espero se sigan suscribiendo Muchas veces hablamos de cosas como el ADN, las proteínas, las enzimas Pero realmente no tenemos conciencia de qué son las células O de qué son los organismos vivos Bueno, para empezar se considera que todo lo que tenga células está vivo Existen millones de diferentes tipos de células Así como existen diferentes millones de personas Pero hay algo que tienen en común varios grupos Por ejemplo los asiáticos, los que tienen el cabello rojo Los que son blancos, los que son morenos En fin, somos millones de personas pero algo nos caracteriza a ciertos grupos Así pasa con las células Hay muchísimas, hay infinidad de diferentes tipos de células Pero están clasificadas Están las células de los hongos Hay infinidad de diferentes tipos de hongos Pero esas células se parecen Están las bacterias Hay infinidad de bacterias O sea son diferentes tipos de células Pero tienen algo en común Están las células vegetales O sea las de las plantas Hay muchísimas plantas Pero esas plantas, sus células se parecen Tienen cosas en común igual Y finalmente están las células animales Que son los perros, gatos, leones, osos E incluso nosotros estamos considerados en esta parte Nuestras células igual son animales Y bueno mucha gente no considera a los virus Porque dicen que no son células Otros dicen que sí Pero pues en este caso consideremoslo como que son células Existen diferentes tipos de virus Pero todos tienen algo en común Bueno ya sabemos lo básico de biología Ahora estas células están hechas de muchísimas cosas Y esas cosas se llaman biomoléculas Biomoléculas porque son parte de la célula Y la célula pues tiene vida Entonces pues son biomoléculas Pero ¿Qué cosas son? Bueno hay muchos tipos de biomoléculas Y unos son los carbohidratos Que mejor díganle glúcidos Luego les explico por qué Pero está mejor dicho glúcidos Las proteínas Los lípidos Y los ácidos nucleicos Se encuentran en todos lados de la célula Pero por ejemplo Los glúcidos por ejemplo se encuentran en la membrana Las proteínas igual se encuentran en la membrana No todas Hay muchísimas regadas igual en la célula Pero muchas se encuentran en la membrana Los lípidos igual se encuentran en la membrana Y los ácidos nucleicos son el ADN en pocas palabras Y el ADN ya habíamos visto que se encuentra en el núcleo de la célula Bueno en el caso de las células eucariotas Hablar de las biomoléculas es muy complejo Entonces voy a hacer un video para cada tipo de biomolécula Uno para glúcidos, uno para proteínas, etc Y bueno ya está lloviendo Y por último lo que tenemos que saber es ¿Qué células son eucariotas y qué células son procariotas? Las células eucariotas son las células de los hongos De las plantas y de los animales Y las células procariotas son solo de las bacterias Ya si quieren saber la diferencia de estas Pues hice un video hace poco, hace como 6 meses Y pues aquí les dejo el link y véanlo Y ya Bueno eso es todo por ahorita Les prometo que voy a subir videos De las biomoléculas De cada una de las biomoléculas Espero les haya gustado Suscríbanse si quieren Si no pues también Y no dejen de ver más videos